¡Suscríbete al canal! Pero espérate, habíamos desbloqueado a uno Habíamos desbloqueado a este tonto, tío Obtene un arpón al golpear con ellos Obtene un arpón al golpear con ellos O sea, puedes golpear con los arpones Nah, voy con este Vamos a probar esto, ¿vale? Quiero ver más, quiero llegar al segundo nivel y todo eso Creo que al haber salido de la partida que teníamos guardada O sea, que teníamos aquí pendiente Se ha reiniciado, ¿vale? Pero bueno, tenemos un montón de cosas Espérate, a ver si me acuerdo cómo eran los controles Esto era el golpe Esto era el rodar Vale, ok Ah, desbloqueamos a la herrera ¿Os acordáis? Apunta bien Y esta nos mejora los cañones Cañón y cañón Asalto nivel 1, metralla nivel 1 Cañón automático, marino, fiable y equilibrado Es capaz de soltar una descarga múltiple de proyectiles Si se carga Mejorar Hostia, es que eso tiene que estar tocho Múltiple Son 3 Me he mejorado Lo mejor otra vez Espérate, vamos al primero que nos ofrecen arriba Es que también me gustaría Desbloquear los NPCs, ¿no? A ver qué venden y tal Aquí está uno Aquí está el otro ¿Dónde está la tienda? Aquí Vale, ¿qué tienes para mí? Vieja de mierda Eh... 5 monedas de herrera iniciales 3 harpones iniciales Más 1 de vía total Un pedestal de car Vale, nada que me interese ¡Collo! Gente, me estoy... Me da el hipo Mejor el cañón otra vez Lo tenemos a nivel 3 Sí, ¿no? ¡Pum! Me trae a nivel 3 ¿Cuánto pegará, tío? Vale, nos vamos, ¿no? ¿Este es el cañón? ¡Ah, es este! ¡Míralo! ¡Ah! ¿Lo dejas pulsado? ¡Hostia! Pero disparar todo a la vez ¡Hostia! Este no es el automático, ¿no? Vale Este lo puedo utilizar yo Vale, pues me voy así Con el múltiple Si no me gusta el múltiple Pues lo cambiamos Y ya está Bueno, espérate un momento ¿Igual seguimos donde lo dejamos? Las aguas olvidadas ¿Este era el segundo nivel? ¿O este era el primero? No me acuerdo, tío Vale A ver, hay una ánfora rota arriba Un cofre Dinero Dados ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es ese cañón? Vamos a ir aquí Esto es lo primero 100% Quita 5 el cañón Ay, yo pensé que le aumentaría el daño No le aumenta el daño Vale ¿Esto qué es? Solo se puede averiguar de una manera Soy malísimo Eh, abrir Roca volcánica Prende fuego al fondo marino Puede que esté roto, eh Vamos a cargar los cañones Vale Eso era un cañón O sea, es un tipo de bala El icono ese es un tipo de bala Sin más Ningún tipo de sorpresa ¿Esto qué es? Este símbolo como de agua O de corriente Ah, es como un nivel extra Es como un paso extra Vale ¿Aquí qué hay? Vámonos ¿Qué tienes para mí? Esto no se puede romper Clientes Ah, pero te vale mucho dinero, tío Congelar a los enemigos en su posición Mira, aquí hay algo Un tabloncito Nice ¿Qué más hay por aquí? Cubito de hielo Duplica cantidad de bombas en las ca... No Diseñada meticulosamente Para estar llena de alubias Evita el siguiente golpe de tu barco Bueno, pues mira Me llevo un tablón Me llevo un tablón, ¿no? Ahí no se va a caer, ¿verdad? Vale Hemos perdido un colgante de esos Aquí... Vamos por el ánfora A ver qué es Me gustaría ir a por la medusa, eh Pero bueno La medusa Sarsillo Lo que sea, no me acuerdo No El tablón Quería el tablón, tío Wow Se quema, eh ¿Por qué pasa? Ah Soy tonto, tío No No puedo coger eso, ¿verdad? Vale A veces me olvido de... De recargar esto, tío Vale Lo que voy a hacer es quitar esto de aquí Y poner este más cerca, tío Aquí, ¿sabes? Uf, bastante dinero, ¿no? Vale Vale Vamos a ver el ánfora Y luego podemos... Ah, no puedo Lo he hecho polvo Está guapo Está guapísimo eso, eh El eclosionador El tiempo que tardan las aves En poner los huevos Se reduce a la mitad A ver, arriba Ok Eh... Si entro aquí Iré hacia abajo Cambio de rumbo Me gustaría coger el cofre Pero es que si entro aquí Bueno Ah, voy a que susto No Ah, le ha andado al barco, tío Hay unos arpores aquí Uf, la mecánica de cargar Me cuesta, eh Vale Vale, nos hemos hinchado aquí bastante, eh ¿Cómo puedo reparar el barco? Ah, no No hace falta Vale, recarga Es que a veces me empano Lo de recargar, eh Me empano muchísimo Ah, desapareció el cofre ¿Aún así podré ir al cofre? ¿Lo podré recoger igualmente? No creo, ¿no? Sería vos Vamos Vamos Muerta Atentos, eh Guapísimo, tío Esta, que flipas El disparar todo eso, tío Guau Lo pillé en el puto límite Ah, es cofre pero calavera, ¿no? ¿Cómo funcionará eso? Vamos a ir aquí Y luego supongo que puedo ir para atrás, quizá Que sea un boss nuevo, tío Es bestial ese ataque, eh Ah, es bestial Guapísimo tirar todo eso de golpe Guapísimo, tío Se muere Eh, ¿y este tío? ¿El pájaro? Mira, 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 mira Ojos Ya La babosa Brutal la bala de fuego, eh Brutal Vale, tengo muchísimo dinero, tío Ah, no puedo ir al cofre Bueno, puedo ir al interrogante Pero, ¿cuenta? A ver No, no Cuenta como boss y ya Vale ¿Qué boss es? ¿Otra vez este? Qué pena, ¿no? No Le estoy reventando, eh Wow Le he hecho polvo, eh Eh Me han dado un logro No Que te ha dado mucho, tío Por favor Entraga el cañón O voucher ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a ver Por favor Bueno No Perfecto, ¿no? Perfecto, chaval Lo he hecho mucho más rápido que antes Las balas de fuego son increíbles Las balas de fuego Son una locura, tío Son demasiado buenas, ¿no? Lote, complete una fase sin recibir daño Vamos ¿Tú qué haces? A ver Los cañones que recargas durante los enfrentamientos Regeneran munición ¿Con el qué? ¿Con qué regeneran munición? Con el tiempo, quizás Puede ser, ¿eh? Hostia, pues vamos a probarlo Se ve mucho mejor Porque el automático regenerará munición solo, entonces Eso es muy bueno, ¿eh? Vale, ¿sabes lo que te digo? Me llevo esto O sea, voy a cambiar esto ¿Qué me ha dado? Las aguas brillan Pone huevos helados Muchas gracias Vale, nada más, ¿no? Hola Vale, vámonos Pone huevos helados Y la gallina El tiempo que tardan las aves en poner los huevos Se reduce a la mitad O sea, esto hace como con esto Entiendo, ¿no? Es un ave Pone huevos Entonces, aquello reduce a la mitad Y que son los huevos helados Lo averiguaremos, supongo Tío, el juego está guapísimo Mira a mi perra como está viendo esa ventana Qué linda está la ventana La alta marra Es que esta ventana da el patio ¿Sabes? Continuamos Eh... Quiero ir a por el cofresillo En verdad, ¿eh? Hay un montón de eventos ahí ¿Qué es eso que hay allá arriba? Hay que ir a... Hay que ir a eso que está allá arriba, ¿eh? 100% A ver qué enemigos nuevos hay No veo, coño No le da Loco Tanquean muchísimas cosas mías Eh, ha puesto un huevo Ha puesto varios huevos Es un tipo de munición Munición congelante, ¿no? Puede ser munición congelante Vale, voy a ir aquí Que esto me permite avanzar otra vez, ¿no? Sí Es como mareas rápidas, ¿no? Hostias Está roto Está rotísimo Le pillé ¿Qué es esto, coño? Fuera de aquí Vale Está rotísimo Los huevos helados Duplica todas las monedas de arena Duplica las monedas de arena No tengo sitio para poner nada más Duplica las monedas de arena ¿Qué son las monedas de arena? Supongo que el dinero, ¿no? Me... Me puedo quitar esto Duplica las monedas de arena Ave abajo Moneda arriba Moneda mejor que ave, ¿no? Venga Vamos a probar las monedas Vale Tablones no Aquí podemos hacer así Así, así Quiero ver qué es eso Que está allá arriba del todo, ¿eh? Adiós al ave Le han dado al barco, tío Bueno, pero inevitable, ¿no? Vale Tanquean, que flipas 4-27 Ah, no me caen arpones Ah, sí, sí Tengo al barco Espérate A ver si puedo Pillar eso Me lo he duplicado, ¿no? Antes dan 50 Ahora 100 No, espérate Vale Está bien Hay que ir a coger eso Antes de que desaparezca Hay que recoger eso Antes de que desaparezca No pude defenderlo Era imposible No, no, no No puedo, tío Es imposible eso, ¿eh? La tormenta te lleva de vuelta a la orilla Es literalmente imposible Era imposible defender eso O sea, una sola oleada De pez globos Vale Pero me han venido Tres seguidas, tío Qué putada, loco Qué putada Me siento fatal, ¿eh? Me siento fatal A ver El personaje está bien Los cañones que recargas Durante los enfrentamientos Regeneran munición Con el tiempo Sigo prefiriendo este La verdad O sea, no he notado La recarga automática Del personaje No lo he notado Qué putada Haber perdido ahí No sé cómo hacer eso solo, ¿eh? O sea, porque Mira, si te viene Por donde tienes El cañón automático Es más o menos sencillo Porque el cañón dispara por aquí Y tú disparas por aquí Vale Pero cuando es una línea entera Tú solo ¿Cómo lo haces, tío? ¿De qué me sirve mejorarlo? ¿Es capaz de soltar una carga múltiple? Supongo que más cañones, ¿no? Más balas Qué putada Haber perdido eso, gente Qué putada, tío A ver qué venden por aquí ¿Esto puedo mejorarlo? Mejorar 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 Un pedestal de carga Esto es importantísimo Sopa de pedestal Una vida en total Una vida más Vale Esto es buenísimo Irlo mejorando, ¿no? Vale Diez Pero ahora puedo poner Cuatro pedestales en el barco Claro, antes tuve que Que sacrificar uno Me ha gustado mucho este cañón, ¿eh? Me ha gustado bastante A ver Ahora tiene cuatro pedestales Vale Eh, juegaso, ¿no? Pero no me da tiempo Una room más, gente No me da tiempo Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos visto un personaje nuevo Hemos visto Bueno, zona nueva Pero lástima Pero lástima no hemos llegado El boss Y poco más Me encantaría jugar Esto en multiplayer Tengo un amigo Que quiere jugar conmigo Pero no coincidimos En horarios Y entonces es un poco putada Pero la verdad Que el juego promete Y mucho, ¿vale? Espero que os haya gustado Deja tu like Coño, que no cuesta nada Suscríbete y nos vemos ¿Vale? Chao La verdad es que no hay